Los jóvenes son parte importante de la población por lo que deben participar en los procesos electorales, por lo que los están invitando a participar en la etapa estatal del concurso nacional de oratoria México tiene la palabra, un evento donde pueden alzar la voz y dar su punto de vista desde su propia perspectiva de temas importantes y relevantes para Quintana Roo. La presidente del Comité Organizador Estatal, Lidia Esther Rojas, dio a conocer algunos puntos de la convocatoria, la cual está abierta a la juventud quintanarroense de entre 18 y 29 años de edad, de donde saldrá la o el orador que represente a Quintana Roo en el evento nacional. Por otra parte, se dio a conocer que los temas del concurso con la que podrán participar las y los jóvenes son cultura, historia y medio ambiente, salud, economía, tecnología, política y democracia, así como la mujer en México y el mundo.